El sencillo, José Rivas A mi viejita querida, ya sabes cuánto me hieles A mi viejita querida, ya sabes cuánto me hieles Que ya no puedas bailar, porque en la pierna te duele Que ya no puedas bailar, porque en la pierna te duele Ay, porque en la pierna te duele Ay, porque en la pierna te duele Es la creación A veces quiero llorar, cuando me pongo a pensar A veces quiero llorar, cuando me pongo a pensar Que a mi viejita querida, no me puede acompañar Que a mi viejita querida, no me puede acompañar Ay, no me puede acompañar Ay, no me puede acompañar Tu creación Escúchalo ahí, chichi El sencillo Escucha mi acordeón Te gusta ahí, eh Y mi viejita me dice, cuídate por ahí Y mi viejita me dice, cuídate por ahí Aunque yo no pueda ir Yo siempre he razón por ti Aunque yo no pueda ir Yo siempre he razón por ti Ay, yo siempre he razón por ti Ay, yo siempre he razón por ti El sencillo El sencillo José Rivas Y tu creación Y tu creación This is how we do Chelo Rivas Chelo Rivas Escucha tu grupo No hay quien pueda No hay quien pueda No hay quien pueda